Estamos Erev Shabbat Kodesh de Perashat de Barim. Este Shabbat se llama también Shabbat Hazón, en alusión a la Aftara que dice Hazón Ishayahu Ben Amot. Este Shabbat siempre de Barim, esta Perashat se lee antes de Tisha B'Av. Este año acá hay Tisha B'Av en Shabbat. Entonces el domingo se ayuna. Ahora, en Tisha B'Av qué es? Se reflexiona sobre la destrucción, no hay Betamikdash. Normalmente la tristeza nos lleva a estancarnos, a quedarnos. Viene Ishayahu a Nabi y dice Hazón Ishayahu Ben Amot. ¿Qué es Hazón? Es proyección, es profecía, es mirar al futuro. Hoy la empresa dice que tenemos que tener un Hazón, hay que tener un proyecto. Hazón Ishayahu. Nosotros tenemos que hacer Tisha B'Av sabiendo que tenemos que hacer lo nuestro para hacer la reconstrucción de Betamikdash. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué se destruyó? Sinat Genam, lo hablamos la semana pasada. Es el odio gratuito, el odio sin sentido, a veces sin motivo, el odio exagerado. ¿Qué hay que hacer? Chubat Amishkal. La chubat en peso. Si se destruyó por odio gratuito, tiene que construirse por amor gratuito. ¿Qué es amor gratuito? Sin motivo. Por el simple hecho de amar al prójimo. Por mirar las virtudes. Ayer va a ser que llegue la Geulal, Mashiach pronto. Amén, vea, amén. Shabbat Shalom.